Juan Manuel Santos la aprendió de nuevo contra la paz total de Pepe, sin rigor y medio. Reiteró que al presidente Petro departan varios aspectos para llevar los procesos de paz con los diferentes grupos armados organizados con los que tiene diálogo. El es jefe de estado colombiano y premio Nobel de Paz de 2016 Juan Manuel Santos volvió a practicar la política de paz total y los procesos que se iniciaron con varios grupos armados organizados del país en el actual gobierno del presidente Gustavo Fermi. El que fuera mandatario para los periodos 2010-2014-2014-2018 reprochó a la actual administración nacional y a la anterior de Iván Duque por lo que calificó de desaciertos en el manejo que le han dado al tema de la paz. No han sido capaces de implementar el acuerdo de paz de 2016. En algunas pocas cosas lo han hecho, pero el grupo junto han sido incapaces. Fue el gobierno anterior porque no tenían interés y la voluntad política, este por su incapacidad gerencial y también por su paz total, que se le ha dicho al presidente Petro en todas las bordas que no puede ser a expensas de la paz con la Esparta. Recogieron en el periódico regional El País de Coni de sus declaraciones de la Convención Internacional de Seguros que organizó Fase Colda en Cartagena Bolívar. Sobre ese tema insistió que, por el contrario, que lo que podría suceder es que se van a destruir los cimientos sobre los cuales se podría construir la paz total, destacaron en el diario Cartagena de la Universidad de las Declaraciones de San Juan. El exmandatario reiteró que Petro improvisa con los negociadores que tiene con los diferentes grupos armados organizados, por lo que no debe futura los procesos que están en curso. Es muy difícil agarrar 14 grupos de distinta índole con diferentes intereses y pretender negociar con ellos una paz total, sin rigor y método, en proceso de paz que no llega a buen destino. Persistió en su crítica, según refirieron de lo que dijo en el evento de Fase Colda. Santos recordó que el éxito con el proceso con el que se logró que las padres renunciaran a la lucha armada tuvo varias fases en las que primero se les tuvo que dar duros golpes militares. Todo acuerdo de paz tiene dos fases. Hacer la paz y construir la paz. La primera fue lo que hicimos cuando negociamos y se desarmó la guerrilla más poderosa y la más antigua del continente. Cuadros se incorporaron a la vía civil y se establecieron unas instituciones para hacerle seguimiento a la implementación. Pero la construcción de la paz es mucho más difícil en todos estos procesos, citaron en el país. En el evento, Santos también se refirió a la invasión rusa a Ucrania. Pero Fá, más pesimista y sostuvo que ese conflicto tiene dos opciones de conclusión. Un cese a juego indefinido o un acuerdo en el que la ex república soviética pierda algo de territorio y rusa lo incrementa. Aseguró que no salió triste de la presidencia de la república como aseguró Petro. Santos en su intervención en el Congreso Nacional de Comerciantes que se realizó la semana pasada, desmintió una controla hacia la aseveración del presidente Gustavo Petro acerca de que sus antecesores salieron crisis del cargo. Quisiera aprovechar esta oportunidad para aclarar que en mi caso no fue así. Salí contento. Muy contento, señaló. El desmadratario sostuvo que no fue así porque en el último año de su administración, el 2017, en Colombia se redujo ostensiblemente la violencia, sobre todo por el logro del acuerdo de paz con las distintas FARC. Se respiraba fácil tranquilidad hasta en las zonas más violentas como en el Gauca o el Chocó. La inflación, el peor impuesto para los pobres, lo controlamos y mantuvimos en un promedio de 3,8%, una cifra nunca antes vista, afirmó durante el evento con los comerciantes.